...Rai era un genio... ...musicalmente era un genio... ...él tenía un concepto... ...muy adelantado como te he dicho antes... ...de hecho nosotros con el primer disco de Ketama... ...él estaba en Japón... ...que grabó Tomo Arikato... ...y cuando vino... ...cambió todo el concepto... ...todo el concepto... ...estaba medio hecho... ...y cuando vino cambió todo el concepto... ...empezó a meter guitarra... ...y al empezar a meter guitarra... ...con otros tonos distintos... ...tuve que cambiar yo la guitarra... ...los coros... ...era un tío que tocaba todo... ...Rai marcó... ...marcó... ...la salida... ...de los jóvenes flamencos... ...detrás de él... ...fuimos todos... ...en lo que es en evolución... ...detrás de él pegó el primer paso... ...y luego seguimos el camino que... ...que él nos marcó... ...su manera de vivir era muy despierta... ...se quedaba mirando al horizonte... ...y parecía que... ...que no había nadie a su alrededor... ...miraba más allá... ...yo creo que éramos jóvenes... ...jóvenes y... ...y... ...y... ...y revulsivos... ...yo creo que éramos todos... ...los que habíamos en esa época... ...el jefe y el maestro de todo eso... ...y el maestro de orquesta... ...se llamaba Mario Pacheco... ...que fue el que hizo luego el disco de... ...de... ...hieredia... ...que fue el primero que apostó por Ketama... ...eh... ...joven en flamenco... ...era como un... ...era como un... ...como una especie de... ...una especie de mundo que había... ...en aquella época... ...inventamos una cosa que se llamaba... ...buble salsa, que era como una... ...chucu chiscato, chacu chiscato, tucu chucu... ...que era como una bulería pero como... ...como medio, medio latina ¿no?... ...le dábamos mucho a la cabeza... ...eh... ...yo creo que fuimos, fuimos de aquella época... ...eh... ...los que, los que causamos en el público... ...e inventamos... ...una serie de, 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 de música y de acordes... ...que ahora todo lo que se está oyendo en la radio... ...pues, te diría que es gracias... ...a Ray Heredia... ...y a muchos músicos que había en aquella época... ...en nuevos medios... ...ponete aquí, quería la flauta aquí... ...me acuerdo de estar, bueno... ...de una sesión de palmas... ...de estar ahí en el estudio... ...grabando las palmas de mi disco... ...este de las cigarras son quizás sordas... ...me parece que es de 90 o 91... ...él me hizo todas las sesiones de palmas y voces... ...y estuvo conmigo... ...compartiendo parte de ese disco ¿no?... ...y... ...también coincidió con la grabación... ...yo también le hice algo para el disco que publicó él... ...el tiza... ...la verdad que según me dijeron... ...era un tema que le dedicó al bola... ...al bola... ...y bueno pues la verdad que es un tema que es cortito... ...estumental... ...era un tema así rápido con mucha energía... ...y súper cortito... ...entonces hemos intentado aportarle un poquito a nosotros... ...nuestra... ...nuestra forma ¿no?... ...o sea... ...intentar alargarlo un poquito más... ...para poder solear y para poder... ...hacerlo más grande pero... ...siempre con el motivo de él y con su espíritu ¿no?... ...él veía las cosas de una manera diferente ¿no?... ...y... ...y él sentía el flamenco de una manera diferente... ...él a veces me decía... ...que yo no soy flamenco ¿eh?... ...a mí no me diga flamenco... ...que yo no soy flamenco... ...yo soy otra cosa... ...y era verdad... ...que era otra cosa ¿no?... ...pero ha dejado un disco que es un legado que... ...que bueno que es algo que pasa a la historia ¿no?... ...esto es un disco que... ...que va a ser un clásico... ...dentro de 25 años también ¿no?... ...había que poner... ...había que poner ahí... ...se ha conseguido grabado... ...en la mañana... ...mi contacto con Ray fue muy... ...muy fugaz ¿no?... ...pero muy contento de hacerlo... ...y de... ...de recordarle... ...yo vivía en Lavapiés... ...él también... ...y pues... ...y como estábamos todo el día en la calle... ...no era la época... ...todo el día y toda la noche... ...todo los días... ...y en el rastro y tal... ...pues era... ...era uno de los que... ...me caía bien... ...tal... ...pero ni yo sabía que él era músico... ...ni él sabía que yo lo era... ...el disco de Ray Heredia... ...me parece acojonante... ...es que me encanta... ...o sea además... ...aparte de todo... ...es que me gusta... ...o sea lo escuchas... ...lo escucho y... ...y todavía digo... ...joder que cabrón... ...eso... ...esa mezcla del pop... ...y el rock... ...y eso de escuchar... ...ya flamencos... ...que escuchan otras cosas ¿no?... ...que siguen siendo flamencos... ...y muy gitanos... ...y muy puros... ...pero también... ...escuchan el rock and roll... ...de Ray me gusta todo... ...hasta los andares ¿no?... ...como dice Ray Mundo... ...zumba la candela... ...maquino la andela... ...zumba la candela... ...maquino la andela... ...zumba la... ...no sólo... ...eh... ...tengo... ...una relación... ...musical con él... ...sino familiar ¿no?... ...desde muy niño ¿no?... ...yo me he criado con... ...me he criado con él... ...y forma parte de... ...de mi vida... ...de mi historia ¿no?... ...yo me acuerdo de verdad... ...cuando... ...cuando... ...me hizo en casa... ...alegra de Guiro... ...lo bueno y lo malo... ...yo que te parece esto... ...yo era un niño y... ...y si es verdad que estaba... ...un minuto por delante... ...del resto ¿no?... ...sí... ...alegría... ...de vivir... ...cuando estás cerca de mí... ...vale la que tiene todos los pedales... ...es esta de aquí... ...sí... ...como ya... ...a este... ...como ya... ...como ya... ...como ya... ...en todo este tiempo... ...pues sí... ...todos hemos heredado un poquito... ...de aquel disco... ...la sorpresa fue nuestra... ...cuando recibimos... ...este mail proponiéndonos... ...forma parte de este disco... ...de este homenaje... ...25 años... ...de este gran disco... ...quien no corre o vuela... ...yo creo que a mucha gente... ...le puede parecer sorprendente... ...pero... ...para nosotros no lo es tanto... ...porque... ...aunque no se aprecie demasiado... ...de una manera muy explícita... ...en nuestra música... ...eh... ...todo lo que rodea... ...al flamenco... ...de alguna manera... ...sí que está presente en nuestra música ¿no?... ...hemos buscado a veces acercamientos... ...al flamenco... ...algunos palos... ...donde hemos introducido... ...algunos elementos... ...algunas cosas... ...que son propias del flamenco... ...y no tanto del rock ¿no?... ...pero creo que enriquecen mucho... ...y hacen que la propuesta... ...de una banda de rock... ...sea más interesante... ...al introducir esos elementos... ...de Ray Heredia... ...conocía muchísimo la canción... ...de Lo bueno y lo malo... ...y dije... ...yo si esta canción sí... ...porque es una canción que me emociona muchísimo... ...nosotros cuando nos metemos a hacer alguna versión... ...nos gusta que sea algo diferente ¿no?... ...que se aleje un poco de los parámetros... ...que siempre manejamos nosotros... ...y que sea un reto... ...en fin... ...nos lo estamos pasando súper bien... ...lo está pasando... ...está siendo muy divertido... ...el resultado final... ...no está... ...no está claro... ...porque depende mucho... ...de la oreja de cada uno ¿no?... ...paso la vida pensando en lo bueno y lo malo... ...mi mente está triste... ...presentando extraño... ...mi cuerpo se agota y mi alma lo nota... Ray llega de la manera más... ...hermosa que puede llegar un autor... ...que es a través de sus canciones... ...y parece fácil esto... ...pero no es que conozcas al artista... ...o tengas el nombre muy presente... ...sino que... ...hay canciones que empiezan a formar parte... ...de la historia de uno... ...y un día... ...bastante tarde... ...te das cuenta de que hay un tipo... ...se llama Ray, el día que la he escrito... ...últimamente estoy escribiendo... ...eh... ...estoy haciendo una cosa que no había hecho antes... ...que me he sentado a escribir con varios artistas... ...compañeros, otros autores y tal... ...y... ...y lo primero que me pasa cuando llevo 8 minutos al piano... ...me pone carajo... ...pero estoy seguro que eso podría... ...eso... ...y digo... ...dejate llevar... ...si se siente la cosa... ...hay que salir a veces de lo esquemático ¿no?... ...de... ...de incluso de lo que te dicta la lógica de la música... ...yo creo que es mucho más divertido... ...y ahí... ...y tenemos la suerte de ese legado que ha dejado Ray en ese aspecto ¿no?... ...estoy desengañando de tus caricias... ...estoy desengañando de tu querer... ...o yo no me quedo a vivir sin ti... ...o yo no me quedo a tu ese amor... ...o yo no me quedo a tu ese amor... ...yo tuve vivencias con Ray... ...tuve la suerte de... ...de que tenemos sobrinos en común... ...carnales ¿no?... ...los dos... ...mi cuña Luisa y su cuña Vicente... ...que son... ...su hermana y mi hermano... ...fue un... ...como... ...una ventana cuando está... ...un cuarto cargado de humo ¿no?... ...y abre... ...esa bocana de aire fresco ¿no?... ...a... ...para los flamencos no le pareció muy bien... ...a los flamencólicos pero... ...no tuvieron más remedio que rendirse ¿no?... ...ante eso ¿no?... ...yo recuerdo... ...una... ...una anécdota con él... ...nos dijeron... ...nos dijeron... ...mira podéis grabar... ...de diez temas nueve... ...los que queráis... ...pero el diez tiene que ser... ...¿qué te pasa? ...a ti nada... ...me va a alujar a limón... ...y le piso pegar... ...productorio a mí... ...jajaja... ...yo precisamente... ...yo creo que he sido el único... ...que no ha grabado... ...que no ha versionado ningún tema... ...con todo mi corazón... ...a ver que sale... ...y el lloro a limpasar... ...y en mi sueño replicándole al amor... ...y mi mente ya cansada de esperar... ...yo sé que mi madre me ha contado... ...veinte millones de veces... ...que a él le encantaba... ...siempre estar presente... ...y siempre que se hablara de su música... ...y yo creo que desde donde esté él... ...tiene que estar... ...súper orgulloso... ...pues sin querer... ...ha sido la canción... ...mi canción preferida... ...¿no?... ...porque me da la sensación... ...como que me la cantaba a mí... ...¿no?... ...mi día a día... ...jajaja... ...quien no corre, vuela... ...pues... ...todo, ¿no?... ...desde que era chiquitita... ...mi madre siempre ahí con el disco... ...quien no corre, vuela... ...quien no corre, vuela... ...me hubiese encantado poder haber estado con él... ...y que se me hubiera pegado ahí... ...una mejilla de... ...de lo que fuera, ¿no?... ...súper... ...con mi calor... ...pienso que es un... ...es un personaje... ...que... ...de momento ha sido... ...irrepetible... ...bueno, el Ray para mí era... ...era como familia... ...lo conocí desde pequeño... ...toda la familia de Vizuela... ...y... ...y era un artista inmenso... ...y bueno, pues Ray Heredia... ...pues... ...hizo muchas cosas muy buenas en Ketama... ...y si Ray estuviera vivo ahora mismo... ...pues estaría... ...pues... ...más y más plana... ...pues bueno, conocí los canasteros... ...en 1986... ...ahí... ...hablando de Ray, ¿no?... ...y aparte de Ketama... ...pero Ray en este caso... ...cierto que aportó al flamenco... ...y le di una vuelta, ¿no?... ...de otro tipo de música que había, ¿no?... ...yo... ...ya no sé... ...y a dónde está ahí... ...olé, yo creo que... ...que le va a gustar... ...soy Diego Carrasco... ...soy un servidor de ustedes... ...y estoy encantado de estar aquí... ...en esta entrevista... ...dedicada a mi sobrino... ...Ray Heredia... ...pues bien, como dice el tema... ...precisamente yo estoy buscando el camino... ...el camino de ser feliz... ...y haciendo ese tema... ...con la familia... ...con los Carrasco Family... ...como mi burro... ...con Maloco... ...con mi Ané... ...con mi Juan... ...con mi Fernando... ...nos hemos sentido muy felices... ...haciendo el tema... ...y hemos encontrado el camino... ...de sentirnos a gusto... ...en el estudio... ...muy a gusto... ...así que espero que os guste... ...y que esto suene por todo el mundo... ...y desde aquí... ...le mandamos un gran beso... ...porque seguro que él nos está escuchando... ...y se siente feliz... ...no sé, estar en un disco de Ray... ...con la gente también que hay... ...con los pedazos de artistas... ...con los pedazos de estrellas... ...que va a haber en el disco... ...es muy potente... ...es algo muy bonito... ...es algo que me... ...que me hace vivir... ...que me hace vivir... ...y me hace también rememorar... ...esa época dorada que tuvimos... ...no con él... ...esa época, ese movimiento gordo... ...que fueron los jóvenes flamencos... ...no... ...a mí lo que me gustaba del Ray... ...era la actitud de él... ...que era un... ...era un tío muy... ...era muy pedante... ...no sé... ...ese cortado... ...además para ser un flamenco así... ...que alguien que venía de una familia flamenca y tal... ...era un tío... ...que le echaba... ...le echaba cara con respeto... ...no siempre al final... ...pero que... ...que sabía divertirse con esto... ...no... ...y al fin y al cabo nos dedicamos a una cosa que... ...la que tenemos que también divertir a los demás... ...no... ...y entonces... ...ese carácter de él ahí... ...es lo que me gustaba... ...estaba todo el rato... ...mitiendo los dedos a... ...a todo el mundo... ...y en el fondo era un tío que estaba muy seguro de lo que hacía... ...para mí es el Robert Johnson del flamenco... ...y me hace mucha ilusión... ...participar en el disco... ...por ejemplo... ...hola... ...cuatro años después... ...queremos... ...rendirle... ...homenaje... ...bueno Ray era un tío muy joven... ...yo era muy joven... ...Mario Pacheco no era tan joven... ...pero sí que... ...era... ...eh... ...intelectualmente joven... ...sí que hubo cierta emoción... ...cuando abrimos el máster y volvimos a escuchar... ...y hubo gente que vino a escucharlo a casa... ...Negri fue uno de ellos que quería escucharlo... ...y quería... ...escuchar aquello... ...escuchar esas 24 pistas... ...grabadas en... ...magnetófono de hace 25 años... ...donde están las pruebas... ...donde están los... ...chascarrillos de Ray... ...que era un cachondo mental... ...donde están... ...las baterías equivocadas... ...todo... ...un disco que deja huella... ...que va creciendo... ...que alguien se lo lleva a América... ...que hablas con Rubén Blades... ...y te dice que... ...su cantante favorito es... ...Flaming Cross Ray... ...que hablas con... ...Fito Paez... ...que hablas con Alejandro... ...y Alejandro reconoce... ...eh... ...por Whatsapp... ...toda su influencia... ...y todo lo que le ha dado... ...un disco como el de Ray... ...y sobre todo bueno... ...a mí lo que me ha gustado... ...de trabajar... ...en este proyecto... ...ha sido pues... ...un poco todos estos detalles... ...de la gente que le conoció... ...y de la gente que... ...no le conoció... ...pero que sí le conocía musicalmente... ...y le... ...y admiraba... ...ma manera de sentir... ...no la velocidad... ...no la encuentro... ...y la alegria... ...de vivir... Gracias.